Amigas y amigos, déjenme contarles algo. Aquellos recién casados, para decir que iban a hacer el amor, decían por broma que iban a jugar un pocarito. Una noche él le propuso a ella, mi vida, nos echamos un pocarito. Ella se sentía cansada y le respondió con términos del juego, le dijo no, paso. Él se molestó, pero no dijo nada. En la madrugada a ella le remordió la conciencia, le dio al muchacho un besito en la frente para despertarlo, nada. Un besito en la mejilla, nada. Un besito en los labios, nada. Un besito en el cuello, nada. Un besito en el pecho, nada. 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 Por fin él se despertó. Le dice muy enojado a su mujercita, ¿qué quieres? Ella con su más dulce y más humilde voz, mi amor, nos echamos un pocarito. El muchacho que todavía seguía disgustado le respondió con la misma frase, no, paso. Entonces ella levantó un poquito la sábana y después de verlo le dice, y con ese juegazo pasas. No entendí el cuentecito, amigas y amigos, pero sí entiendo una cosa. Los mexicanos pensamos que el petróleo sería la solución a todos nuestros problemas. Y a la hora de la hora el petróleo nos falló y tuvimos que pasar. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo nada más. Que estén ustedes muy bien.